Lamento que los dos primeros problemas... ...esto no sirve de prueba, ahora sí estamos en el aire, como bien le digo. Bueno, vamos a hacer un programa. El problema número cuatro, ¿sí? Bueno, entonces, dice el problema número cuatro. Los siguientes datos corresponden a dos genotipos de trigo. Volvemos a la plaza de Yara. Y tenemos dos genotipos, el genotipo, el cultivar flores y el cultivar pampa. Y para esos dos cultivares nos dice que tiene un fotoperiodo temporal de doce horas flores y trece horas pastas, ¿verdad? Un plastocrono de ambos de cincuenta grados guía por pampa diferencial y un pilocrono de cien. La roja fría por hoja de cien. Y ahora vienen los detalles. Dice, cuando los genotipos son centros en la primera quincena de junio... ...el saludario... ...un pulpo... ...si se sientan en la primera quincena de junio... ...con un fotoperiodo promedio de la fase vegetativa... ...de doce horas... ...en una siembra de primera quincena de junio... ...ambos genotipos, los cultivares, presentan once hojas... ...en el vástago principal. ¿Sí? Al momento del filo son. ¿Me explica bien? Pero cuando son sembrados con un fotoperiodo promedio de doce horas... ...o sea, tarde o más tarde... ...más tarde... ...son sembrados con un fotoperiodo promedio de doce horas... ...doce horas... ...aparecen las diferencias. Y aquí... ...el genotipo... ...pampa... ...pampa presenta... ...diez hojas expandidas... ...y flores... ...presentan... ...nueve hojas. ¿Eh? Esas son las dos situaciones. Concierta... ...con fotoperiodos promedio de la fase de once horas... ...los dos... ...tienen un mismo número de doce y de ocho. Cuando se sienta con fotoperiodos... ...más inductivos... ...más largos... ...doce horas... ...pampa tiene diez hojas expandidas... ...y flores tiene... ...y pregunta... ...¿cuál es la sensibilidad fotoperiódica de cada uno? ... ...la sensibilidad fotoperiódica... ...la sensibilidad fotoperiódica. ... ... ¿No? ¿Puedo más hacer? nos preguntamos la sensibilidad fotoperílica ¿qué sensibilidad fotoperílica tiene? se podría dibujar con el gráfico ¿y sin dibujar? ¿no lo podemos contestar? honesto hablamos a ver ¿en cuánto cambia el fotoperíodo de las dos situaciones que están evaluando? en una hora muy bien al menos para ese rango de cambio de fotoperíodo de 11 a 12 horas ¿algun cultivar? ¿ambos manifiestan respuesta? los dos ¿por qué? porque tienen un distinto número o sea que en una hora de cambio de fotoperíodo una hora de cambio 11 horas al cambiar una hora de fotoperíodo se produjo un cambio de una hoja en el caso de Pampa y de dos hojas en el caso de Flores ¿sí? la primera pregunta ¿cuál es más sencilla el fotoperíodo? Flores el que más número de hojas cambió por efecto de el cambio de una sola hora de fotoperíodo ¿no recuerdo? ¿sí? bueno ahora pongamos de un valor a eso porque es una hora de cambio ¿sí? entonces lo que ya podemos decir es que podríamos decir que por una hora de cambio en el caso de cultivar Pampa para Pampa Pampa una hora de cambio implica una hoja ¿cuál es su sensibilidad al fotoperíodo? depende cualquiera de las dos cosas que ustedes me quieran contestar para mí va a estar bien ¿no puede mirar esto como? analizarlo desde desde el punto de vista de tiempo afloración o cuánto tarda en expandirse cada una de esas hojas y va a estar bien en esos términos podemos hablar o podemos hablar en términos de un meristema que diferenció hojas más o menos a un ritmo mayor que las plantas en un caso u otro voy a usar un criterio para hablar de la sensibilidad distinto porque diferenciar hojas tiene un requerimiento menor que expandir hojas ¿sí? hablemos en términos de lo que hizo el meristema cuando estuvo expuesto a fotoperíodos más o menos inductivos ¿cuánto representó la sensibilidad fotoperiódica ¿cuánto representa la sensibilidad fotoperiódica en el caso del genotipo que por efecto de una hora de cambio del fotoperíodo diferenció simplemente una hoja menos al pasar de 11 a 12 meses ¿de cuánto es la sensibilidad? de 50 grados día por hoja a nivel de meristema verdaderamente el que reacciona a los cambios del fotoperíodo el meristema se diferenciaba antes o después pero si estamos viendo como el número de hojas que está diferenciando en algún caso antes de poder diferenciar cuando las hojas una hoja que hizo contorrepresentado y representa 50 grados día por hoja o sea que la sensibilidad del genotipo Pampa al fotoperíodo es de si estuviéramos representando ahora sí si estuviéramos representando la respuesta al fotoperíodo del tiempo térmico a iniciación floral no tenemos otros datos ahora vamos a ver si los descubrimos pero de manera genérica diríamos que pasó a tener si esta era la situación del número de hojas que había diferenciado diferenció una hoja de y esto representa 50 grados día de campo ¿están de acuerdo? ¿sí? si lo estuviéramos representando como tiempo térmico a exploración ¿cómo? ¿estábamos hablando de hojas expandidas disculpa? hubieran sido 100 grados día por hoja ¿sí? ¿sí? y en el caso del otro fenotipo de flores que fueron dos si estamos hablando en términos de meristema esto por la misma hora de cambio de haber estado a 11 horas o de haber estado a 11 horas me digo o de haber estado a 10 horas perdón vamos a 12 horas bien esto mismo representó dos hojas o sea que debería tener 100 grados día o 50 grados día ¿están de acuerdo? en el caso de pan entonces para flores representa un cambio mucho mayor no sabemos un grado en el momento podemos decir eso que comparando esas dos épocas de siembra con cuatro periodos medios de la fase vegetativa de 11 horas con cuatro periodos medios de la fase vegetativa de 12 horas en un caso verificamos un cambio de una sola hoja y en el otro caso verificamos un cambio de dos horas ¿sí? ¿están de acuerdo? muy bien ¿qué otra cosa nos pregunta? la sensibilidad ya está porque uno nos pregunta nada más nos dice si está en el umbral ambos seguro están por encima o por debajo del umbral en estas dos épocas que cierran 11 horas o 12 horas vamos de nuevo lo único que sé es que centrando en primeras quincenas de junio representan fotoperiodos medios para la fase de iniciación floral de 11 horas en esa condición ambos genotipos tienen el mismo número de botas y es 11 cuando se atrasa la época de siembra y el fotoperiodos en algún momento hacia fotoperiodos más largos una hora más largo lo que se puede verificar es que el cultivar pampa disminuye en una hoja en una hora total de hojas mientras que el cultivar flores disminuye en dos hojas por lo tanto por hora de cambio del fotoperiodo solo por haber variado una hora el fotoperiodo promedio de la fase ambos cultivares desnudieron o sea que están con fotoperiodos por encima o por debajo del fotoperiodo no, si lo llevas ambos por debajo porque ambos respondieron al alargamiento del fotoperiodo disminuyendo el número de hojas por lo tanto todavía no sé si es el fotoperiodo umbral no sé si 12 horas es el fotoperiodo umbral de alguna lo que con seguridad puedo decir es que ambos entre 11 y 12 horas todavía están en los fotoperiodos que al pasar de menos de 12 a 11 no son altamente culturídicos todavía son fotoperiodos a los cuales se manifiesta la sensibilidad del fotoperiodo ¿sí? eso es lo que puedo decir ¿y cómo le pongo el valor a la sensibilidad? simplemente por el número de hojas que cambió cada uno el cambio de duración es una hora y normalmente la sensibilidad del fotoperiodo se expresa en grados día o más o menos por hora de cambio del fotoperiodo cambió una hora en un caso una sola hoja más o menos si me lo estoy mirando y en el otro caso dos hojas en el mismo para la misma variación de duración del fotoperiodo eso significa que el que modifiquen más números el número de hojas es más sencillo ¿en cuánto? sí esta es una plata de día largo sí entonces el once es el fotoperiodo numbrado no, es crítico es el no porque si es de día largo más así es así claro esto tengo que con solo dos datos de fotoperiodo y esto por ahora lo único que puedo decir es eso pero ¿es de día largo? bueno sé que es de día largo porque estoy trabajando con con un cultivo de trigo y por qué otra cosa que es una planta de día largo porque a medida que no fui desplazando el fotoperiodo va siendo más inductivo antes se da la iniciación floral con menos no se lo veo entonces yo el gráfico lo puedo estimar hasta esto lo puedo hacer ahora lo demás podría ocurrir que para ambos ser fotoperiodo crítico para algunos sea fotoperiodo grande todavía no lo puedo tengo que agregar datos para poder saber qué hacen hacia otros valor en el fotoperiodo tanto más altos o más bajos quizás para alguno de estos ya se alcanzó el fotoperiodo grande quizás para ninguno de los dos quizás para ambos es más sensible pero puedo decir con eso que llegó al fotoperiodo grande pero acá como datos pero acá no con esto solo no lo sabía muy bien entonces ¿cuáles los datos del problema? con los datos del problema ¿alguno llegó al fotoperiodo grande? ¿cuáles? flores bueno entonces ¿qué podemos decir para flores que era el más sensible y que consecuencia se dejó de esta cama? vamos a poner una flor que a partir de ahí a fotoperiodos con siembras más tardías a fotoperiodos más altos ¿qué pasaría? no había cambio todavía acá no hemos puesto nada porque son más porque son más incrustivos exactamente en el caso de Pampa ¿se llevó al fotoperiodo umbral? no entonces si exploráramos fotoperiodos de 13 horas ¿qué pasaría con Pampa? ¿qué ocurriría para un fotoperiodo de 13 horas con el cual ya para flores no esperaríamos cambios respecto a flores o trabajamientos ¿sí? por lo tanto en 13 horas tendríamos a Pampa igual a dos flores ¿me acuerdo? al menos esto lo podemos decir ¿cómo? y a partir de ahí ¿qué hace Pampa? bueno bueno entonces ya podemos decir unas cuantas cosas la posibilidad fotoperiodo ya lo elegí y ahora pregunta ¿cuál es la duración de la fase legislativa básica? de cada uno asuma que hay tres somas reformadas en el embrión porque hasta ahora esto solamente pudimos esquematizar porque no estamos hablando de valores reales sino de cambios latinos ¿me acuerdo con eso? ahora le vamos a poner los valores reales a tiempo térmico e iniciación floral a la duración o lo que lo prefiero supongamos que seguimos con la iniciación floral ¿qué podemos decir? ¿podemos calcular la fase legislativa básica? sí bueno digan ustedes perdón conozco el número de obras totales ¿verdad? cuando ambos por lo visto esto sugiere que ambos tienen la misma fase legislativa básica ¿no? bueno cuando ambos son sembrados con fotoperiodos de 13 o más hojas y que por lo tanto podemos garantizar que están con fotoperiodos altamente inutivos y que entonces verificarían la fase vegetativa básica ¿está de acuerdo con eso? muy bien ¿cuánto representa esta fase vegetativa básica? sabemos que tienen cuántas hojas en esa condición nueve ¿verdad? en esa condición sabemos que son nueve horas pero hay tres que ya venían ya venían de antes por lo tanto no son las que dicen el tema desde que sebraron ¿cuántas hojas se hicieron? y volvemos a vamos a ayudarnos siempre con la misma figura que no sé la de como estamos trabajando en el fase vegetativa básica puede ser cortita tiempo térmico número de hojas y dentro de lo que hay tres hojas reformadas tres hojas reformadas estamos mirando al medistema que hace un total porque los fototerios son muy inductivos de cuatro seis siete ocho nueve ¿verdad? nueve perfecto entonces ¿cuántas hojas se forman desde seis hojas desde que el medistema retona su actividad hasta que se da la iniciación floral se forman seis de las hojas nada más ¿de acuerdo? ¿cuánto tiempo térmico habrá llevado entonces se habrá asegurado la iniciación floral? trescientos grados días desde el genalcense hasta la iniciación floral se habrá acumulado trescientos grados días y veríamos esto ¿estás de acuerdo? a los trescientos grados días se estaría dando la iniciación floral de cualquiera de estos dos genotipos cuando son sembrados con fotoperiodos de tresio masores ¿sí? ¿estás de acuerdo? muy bien entonces ahora sí le podemos poner valor a esto ¿cuánto es? si el fotoperiodo hubiera sido de doce horas ¿hubiéramos esperado algún cambio en flores? no ¿en pampa? sí ¿qué hubiéramos esperado en pampa? o sea que con el fotoperiodo de doce horas flores no hubiera cambiado nada ¿pampa? ¿y pampa tenía cuántos trescientos cincuenta el pampa es este el que tiene una sensibilidad al fotoperiodo que ya en trece se empieza a manifestar con pampa es el blanco pampa es el blanco que tiene una sensibilidad al fotoperiodo menor porque cambia una sola hoja por hora del cambio del fotoperiodo ¿cierto? ¿qué le pasa? una hoja más una hoja más por lo tanto en pampa si se hubiera si el fotoperiodo hubiera sido de doce horas para flores no hubiera cambiado nada pero para pampa se hubiera agregado una hoja ¿sí? y la iniciación floral debería haber ocurrido a los trescientos cincuenta grados ¿están de acuerdo? con un fotoperiodo de doce horas dentro de doce horas pampa estaría acá ¿sí? mientras que flores no ahora cuando tenemos un fotoperiodo de once horas perfecto perdón ¿usted sacó un pampa de diez ojos por lo tanto pero no se lo reenca la reformada? estoy trasladando estoy representando lo que pasa desde emergencia hasta iniciación floral y de emergencia e iniciación floral partimos de las hojas reformadas la iniciación floral fase vegetativa o básica es el tiempo trámico entre emergencia e iniciación floral en ese tiempo trámico de iniciación floral el meristema hace hojas a partir de y la que está ¿esos trescientos que no hay no están haciendo cincuenta por las seis? ¿perdón? ¿me escuché? ¿esos trescientos que sacó ahí sería entre las seis horradas? nuevas que hizo el meristema entre que sembramos o merció y se dio la iniciación floral pero ella viene transformada ¿sí? el tiempo térmico si estamos representando ahora el cultivo por ejemplo desde que emerge como decía desde que emerge hasta que se da la iniciación floral este tiempo térmico es de trescientos grados días y acá ya hay tres hojas preformadas pero se van a diferenciar seis hojas más este tiempo térmico que dice es un floral representa diferenciar seis hojas más seis por cincuenta sería seis porque el requerimiento para diferenciar una nueva hoja en el meristema los plastofrón son cincuenta de las dos días por hoja ¿sí? ¿y tres cincuenta serían siete hojas? tres cincuenta serían siete hojas claro sería una hoja más serían diez son las tres tres preformadas siete ¿sí? exactamente por eso si siempre referenciamos todos los cultivos al momento de emergencia distintas situaciones según la respuesta al fotoperíodo van a ir modificando el número de hojas y consecuentemente van a ir modificando el tiempo térmico iniciación floral y también el tiempo térmico a floración hagamos el mismo ejercicio para fotoperíodos altamente inductivos para cualquiera de los dos cultivantes o sea trece horas o más ¿cuándo va a cumplir la floración? ahora la pregunta es distinta ¿cuánto tiempo térmico a hoja va a flor? ¿cuántas? ¿se tienen que desplegar todas las hojas? el número de hojas por el filofrón el número de hojas por el filofrón ¿cuánto es eso? 9% 900 900 grados días ¿están de acuerdo? o sea que fíjense que la iniciación floral se da a un tercio del tiempo térmico total requerido hasta prácticamente la floración ¿por qué? 600 900 ahora estamos mirando la expansión de hojas ahora lo estamos desde la emergencia de la primera hoja la más vieja la que como les dije se empezó a formar cuando se fertilizó el ovario en la cosecha anterior ¿sí? entonces desde acá lo siento lo siento lo siento algo corta con el mismo lo siento lo siento lo siento lo siento lo siento lo estaría viendo así la pendiente es menor porque es la inversa del filofrón que es más grande entonces la pendiente es 1 sobre 100 y la pendiente de esto es mayor porque es 1 sobre el tracto crónico ¿de acuerdo? 1.000 más o menos debe dar 9 o 100 900 grados día todas las hojas se tienen que decregar para la situación de fotomiriodos altamente inductivos que según el enunciado del problema son 9 horas ¿no? porque dije para fase vegetativa básica para fotomiriodos de 13 o más horas cuando los fotomiriodos son de 13 o más horas son igualmente inductivos para ambos y ambos tienen 9 horas acá no está en este caso todavía no estamos en ese fotomiriodo estábamos en 12 en 12 flores ya está en condición de fase vegetativa básica flores pero pan pan muy bien siempre hay que hacer representaciones gráficas representaciones muy gráficas si han parido con los conceptos nos van a ayudar a no no cometer errores en lo que contesten ¿por qué? si la representación gráfica está bien duden de la institución de la institución como veíamos en el anterior que sincronizaba más en general no puede poder una mala pasada bueno entonces sigamos ¿cuál es la relación de la fase vegetativa básica? cada uno ya lo hicimos en el siguiente caso ¿cuál es aproximadamente el tiempo térmico de espigazón cuando la fase vegetativa tiene lugar con fotoperíodos por encima del umbral ya lo hicimos ¿cuánto es? a espigazón o sea se tiene que desplegar floración espigazón a bandera a desplegar todas las otras 900 grados bien ¿cuántos los fotoperíodos son? por encima del umbral 12 horas para flores o 13 para pampa la fase vegetativa tiene su mínima duración la llamamos fase vegetativa básica representa 300 grados día en ese lapso se diferenciaron 6 opas más a las 3 reformadas un total de 9 opas todas deben expandirse y va a llevar un total de 900 grados día si estamos con fotoperíodos menores se irán agregando opas el meristema tardará más tiempo en la iniciación floral diferenciará a la moja más consecuentemente tardará un poco más de tiempo en la flor de la flor de la flor ¿sí? creo que esta figura es muy ilustrativa ¿sí? esto nos hace ver el cultivo la morfología las hojas que acá están escondidas en este valor ¿sí? acá está el ciclo acá también está el ciclo en ambos la fase vegetativa es básica en ambos con fotoperíodos por encima del utral es fase vegetativa básica por lo tanto tenemos el mínimo número de otros para cualquiera de los dos es nueve en el caso de flores eso es con fotoperíodos de doce o más horas en el caso de panta con trece el enunciado no dice un valor el enunciado dice con fotoperíodos por encima del umbral con fotoperíodos por encima del umbral este es el tiempo tártico a iniciación plural cuando ocurre el tiempo tártico a iniciación plural a los trescientos grados días con nueve hojas diferenciadas en el sistema porque son las que diferencian esos trescientos grados días seis más las que ya traerán formadas eso ocurre a los trescientos grados días ¿cuánto tardará el tiempo hasta hoja bandera o de expiración? tardará que se desplieguen todas las hojas las nueve desde el cero hasta la última hoja expandida ¿a qué abrigo? a cien grados días por lo tanto ¿a qué abrigo? ¿a alguien quedó la duda con pampa que habíamos dicho que tenía diez hojas? no habíamos dicho que teníamos diez hojas estamos en la última pregunta dice con fotoperíodos por encima del umbral no tiene diez hojas el otro está por debajo del umbral el otro está por debajo del umbral como decía un colega mío la mayor dificultad no está por debajo del umbral esta es la comprensión del texto esto es es lo que dice es lo que dice es lo que dice con fotoperíodos por encima del umbral ¿sí? dice que no se queden no vayan a la pregunta anterior en esta pregunta fotoperíodos por encima del umbral ¿cuáles son? 12 horas para flores 13 horas para pampa ¿qué pasa con esos fotoperíodos? no me acuerdo de tu nombre mirame ¿qué pasa con esos fotoperíodos? nos trasladamos al eje 300 grados días para cualquiera de los dos con 300 grados días para cualquiera de los dos a partir de tres horas que informabas hicieron seis nuevas nueve horas totales y eso define el tiempo de exploración después no se pueden inventar más hojas en ningún ámbito en las especies determinadas digamos mirando legumbres o incluso otra voz o la unificación o la unificación o la unificación pero en el vástago principal en la especie determinada habrá quedado definido el número de las especies ¿están de acuerdo? el truco está por encima por encima claro en entender qué especie está mirando uno obviamente tiene que haber hecho bien la representación rápida porque si no el por encima puede representar todo lo contrario se arrancó para el lado de aquí pero recuerde conceptualmente como ya lo vienes apilando de materias anteriores uno tiene una idea de lo que es una planta de día largo las plantas yo no puedo cambiar transformar a un trigo en planta de día corto por el enunciado de un problema el trigo es una planta de día largo entonces si uno eso tiene claro sabe que la representación gráfica tiene que tener esta naturaleza si no la hizo de esa manera es porque la hizo mal al menos tengan claro como imaginamos la representación gráfica de la respuesta del fotopérito una estrategia de dentro y una cosa a partir de ahí bueno no me puedo enfocar el signo de la pendiente la representación tiene que ser esta y entonces cuando se han pedido más largos o que se le da una o dos centímetros y después un centímetro de plata bueno muy bien a ver alguna otra en estos últimos 15 minutos un segundito porque hay vamos a ir hacia la floración hemos estado mucho con el sistema vamos a tratar de hacer que las plantas florecen vamos al problema nueve el problema nueve que tiene dos genólicos del frío un bu y la muy bien entonces dice que esos dos genólicos como que leen puede haber datos que te hagan falta o no que algo que es un dato no significa que no lo que quieres hacer vamos a ver bu y tiene una fase vegetativa básica de 250 grados día bu y 200 grados día pleno y un fotoperíodo un grado de 12,5 horas y 13,1 hora y pregunta así vamos a ver completamente lo que dice cuando ambos genotipos son sembrados en la primera quincena de junio sembrados en la primera quincena de junio con un fotoperíodo promedio durante la fase vegetativa de 11 horas el tiempo térmico a floración es de 1100 grados días para ambos ambos el mismo tiempo térmico a floración y se observan 11 hojas en el bástago principal el número de hojas totales en el bástago principal 11 hojas sin embargo cuando se siempre en la segunda quincena de julio cuando se sembramos ahí uno sembrados esto es para la sembrada una cuando se siembran en la segunda quincena de julio dicen que los fotoperíodos medios son de 11,6 horas el tiempo térmico a floración de Klein es de 1000 grados días y la floración ocurre el 5 de noviembre septiembre septiembre octubre septiembre octubre y parece el 5 de octubre la situación 2 entonces si la temperatura media diaria del mes de noviembre fue de 21 grados centígrados la temperatura media de noviembre 21 grados centígrados y la de octubre es de 18 grados centígrados temperatura media ¿cuál habrá sido la fecha de ocurrencia de antesis del genotipo Buch en la sienta de la segunda quincena de junio ¿cuándo ofreció Buch? ¿cuándo ofreció ¿floración de Buch? ¿cuándo ofreció? ¿esa es la pregunta? sabiendo que en dicho momento el número de hojas expandidas para ese genotipo para Buch era de nueve horas ¿qué sabemos que al pasar de la fecha de siembra de principios de junio a la de la segunda quincena de julio en el caso del genotipo Klein se produce un aportamiento del tiempo térmico de floración de 100 grados días acá tenía 100 horas y acá tiene una cantidad de ya me la pueden decir y para el caso de Buch lo que sabemos con esta condición 1000 grados días esa floración floreció el 5 de y para Buch no sabemos cuándo floreció pero sabemos que tenía el momento de florecer siendo centrado en julio nueve hojas lo podemos sacar tenemos elementos para sacarlo tengo un tiempo térmico de floración tengo el número de hojas o sea que el filoprono de cuánto es por suerte sigue siendo el mismo es de 100 grados muy bien o sea que el filoprono es de el trono desde 100 grados días por hoja hay que ver si nos hace falta porque en realidad solamente me están preguntando cuándo fue la floración de esto a partir de los cambios del número de hojas pero siempre es la mitad de eso pero hay que ver vayamos por lo que necesitamos si si se el filoprono que es algo más o menos estable en la especie puedo decir cuándo fue la floración de a qué tiempo térmico a los 900 grados días o sea que lo que sabemos es que floreció a los 900 grados días por lo tanto hay una diferencia de 100 grados días entre la floración de uno y otro cuando fueron centrados en la zona cristiana de julio ¿están de acuerdo? muy bien ¿qué día calendario aproximadamente? pero son 100 grados días son dos hojas son 100 grados días lo que me están preguntando es ¿cuándo floreció? ¿cómo tradujo tiempo térmico en días? esto es dato 18 y 21 ¿cómo va cambiando? y esto podemos asumir de 0 a 12 ¿no? es esto que diga algún valor que no acá lo dice claramente separando desarrollos de 0 a 12 ¿están bien? entonces es sencillo ¿verdad? tengo que poner un valor de temperatura media para poder verificar está ocurriendo más o menos lo que queremos averiguar está ocurriendo en la interfase de los dos meses para los cuales tenemos su temperatura media una aproximación elegante ¿cuál sería? ¿qué temperatura media uso? un promedio de ambos bueno muy bien ¿y eso cuánto sería? 19,5 bueno 19,5 por lo tanto ya tenemos todos los elementos ¿cuánto es la duración? todo el octubre 46,5 46,5 ah no 100 ya recibió la duración 19,5 menos 10 es 0 ¿bien? dividido 19,5 ¿cuánto de esta? 5 ¿5 más o menos? 5 5 5 aproximadamente 5 días ¿sí? 5 días por lo tanto si Klein floreció el 5 de noviembre y tenía un total de 10 hojas en grados día este floreció 100 grados días antes ¿cuándo habrá florecido? 31 octubre o el 31 de octubre 1 de noviembre ¿sí? aproximadamente 5 floreció 5 días antes que el otro ¿están de acuerdo con eso? bien boom lo que sé es que con la segunda época de siembra el genotipo Klein tardó 1000 grados días a floración por lo tanto el 5 de noviembre tenemos 1000 grados día para el genotipo Klein ¿sí? también sabemos que Bush tenía 9 hojas y que por los datos de la primera fecha de siembra el filocrono es de 100 grados día por lo tanto una hoja menos es 100 grados día de diferencia ¿cuántos días calendarios son? son los que pueda deducir de la fórmula de cálculo de tiempo térmico y no sabés cuántos días calendarios representan esos 100 grados días de diferencia y como sé que 100 grados días son temperatura media la base por la duración esta duración es la que me interesa 100 dividido 19,5 menos 0 19,5 me da aproximadamente 5 días por lo tanto debió aflorecer 5 días antes del planeta ¿de acuerdo? es así muy bien y después pregunta ¿cuál será el tiempo mínimo afloración mínimo para ambos genótipos sabiendo si cuando vos decís la afloración es donde dice el pecho a ponerse antes es sí porque es decir más allá de si la afloración es siempre un poco después que despliegue la última hoja y con estos datos uno lo que estima es el tiempo térmico a la aparición de hoja bandera inexorablemente pero si no hay mucha diferencia entre hoja bandera y antesis hay siempre dos días de diferencia entonces están diciendo que el 5 de noviembre fue la afloración de Klein 5 días antes que es una hoja menos desde el gase debido a haber sido la afloración de un como dice ahora ha sido la fecha por esa antesis es lo mismo que el florece ah sí sí antesis se afloró el trigo antesis se afloró entonces ¿cuál es el tiempo mínimo afloración para ambos genotipos? sabiendo que el valor de plastocroma es de 50 grados de grados diaporoca y existen tres primordios foliares diferenciados en la semilla hagámoslo aunque sea con uno ok fíjense que con 11,6 horas como es respecto a los fotoperiodos umbral estamos por debajo o por encima por debajo o sea los fotoperiodos con los que estuvimos trabajando para ser total ¿son los más inductivos? no todavía no ¿verdad? por ejemplo para U estamos todavía con una hora de fotoperiodo por debajo del umbral por lo tanto no es el más inductivo ¿sí? ¿me acuerdo? bien y por hora de cambio de fotoperiodo aparentemente el genotipo BUC que es el que tiene el umbral de 12,5 horas por hora de cambio de fotoperiodo ¿en cuántas hojas cambió? BUC tenía 11 con el fotoperiodo de 11 horas cuando pasamos a 11,6 tuvo 9 o sea que podemos calcular su sensibilidad ¿no? fíjense que en el caso de al pasar del fotoperiodo medio de la fase de 11 horas a 1 de 11,6 cambió en dos hojas el número total de hojas ¿sí? por lo tanto ¿en cuánto cambió el fotoperiodo? 0,6 por lo tanto el 0,6 de hora un cambio de dos hojas y dos hojas ¿cuántos los fotoperiodos son? las fotoperiodos 100 ok creo que la pregunta es difícil claro perdón ¿quién los mínimos por la acción? por la acción son dos mil por el tercer tiempo estaba en la iniciación plural entonces son dos hojas son 200 grados mil bien 200 grados mil perfecto o sea que una hora de cambio ¿cuánto será? ¿cuánto será esto? ¿200 dividido de 0,6? 333 es la sensibilidad del fotoperiodo ¿verdad? grados días por hora para el caso de book estamos hablando de mucho más grande que lo que veníamos usando porque estamos mirando hojas expandidas a la acción que es el doble que la sensibilidad cuando la expresamos a nivel de lo que es el monitoreo ¿sí? bueno bueno entonces si un cambio de 0,6 y son 200 grados bien no nos sacamos la sensibilidad del fotoperiodo y ahora ¿qué otra cosa sabemos? sabemos que con un fotoperiodo de 11,6 horas ¿sí? tenía nueve hojas con una hora más de fotoperiodo que sería el fotoperiodo umbral de 1 12,5 ¿sí? ¿cuántas hojas deberíamos esperar ahora? diez ¿más o menos menos? menos exactamente con 11,6 horas de fotoperiodo promedio tenía nueve hojas ¿sí? con 12,5 o sea una hora más de fotoperiodo ¿cuántas hojas más esperamos la hora? nueve pues menos perdón diez yo también he cansado una vez diez ¿cuál es la sensibilidad del fotoperiodo me dijeron? trecientos 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 grados día por hora de cambio del fotoperiodo ¿sí? está cambiando una hora del fotoperiodo ¿sí? tres horas ajá pero son más menos claro ¿sí? ¿están de acuerdo? ¿por qué? una hora menos acá pasamos solo de 11 a 11,6 y se produjo un cambio de dos hojas en el caso de flores porque pasó de 11 de un perdón pasó de 11 a nueve ¿sí? ahora está cambiando una hora más el fotoperiodo para llegar al umbral de ahora se lo permitió que también el cálculo ¿sí? en realidad es 0,9 de hora pero prácticamente una hora ¿cuántas hojas cambiarán hasta llegar al umbral? ¿cuántas hojas hay por hora de cambio del fotoperiodo? ¿sí? por lo tanto si acá tenía nueve y se acorta el fotoperiodo lo que debería es llenar que es tanto más efectivo el que debería es que debería ser más 6 más porque el fotoperiodo es 100 entonces tienen 3 por 300 por eso y es 0,9 de hoja ahora bien el cálculo usted tiene una calculadora ¿sí? bien 0,6 es 200 bien 0,9 ¿cuánto es? aproximadamente 300 ¿cuántas hojas son? 3 hojas antes si queramos de 3 no llega ni a media se descartarían pero 3 hojas más o menos menos por lo tanto si eran 9 acá 3 hojas menos estaríamos en 6 hojas ¿sí? ¿a mejor no? ¿eso por qué? es una planta de diadá porque es una planta de diadá lo que hemos hecho es esto ¿ok? este vídeo 11 12.5 12 12.5 cuando estaban con 11 horas de fotoperíodo tuvo un total de 11 hojas con un fotoperíodo de 11 horas tuvo 11 hojas estaba acá con un fotoperíodo de 11,6 hubo 9 hojas estaba por acá con un fotoperíodo de 12,5 es esperable seguir esta progresión 6 hojas ¿sí? y ahí es el umbral a partir de ahí ¿qué esperaríamos? y esto que son hojas que representé acá lo podemos convertir en tiempo técnico ya sea del teristema o de por la inflación ¿me recuerdo? bueno hemos hecho un montón de pedazos que eran algunos intenten hacerlo porque ya es poco lo que cambia ¿sí? alguna háganlo si le preguntan ¿sí? en la clase que viene arrancamos con el ron ¿sí? ¿sí? ¿no? esta la última parte creo ¿sí? lo grabó estuvo grabando este ejercicio lo hicimos los anteriores que largo no los anteriores ¿sí? mirá decía ¿cuál será el tiempo mínimo a floración? el tiempo déjame pues no quiero hacer el tiempo